Hola televidentes del canal Zona 6 TV, nos encontramos desde una feria en la urbanización La Aldea de Guayabal y vamos a hablar con uno de los grupos artísticos que hay en la comuna. Me acompaña Emilce, ella es la representante precisamente de uno de estos grupos. ¿Cómo se van a vincular ustedes como grupo artístico a esta feria acá en La Aldea? Nosotros vamos a participar con un cuadro de danzas de los años 40 y 60. ¿Qué más nos puede contar de pronto un poco de la historia del grupo, en qué lugares de la comuna, de la ciudad se han presentado? A ver, nosotros somos un grupo que se llama Maquerule, nuestro director es Luis Fernando Londoño, nos hemos presentado en muchas partes de Medellín, en casi todas, y generalmente hemos salido mucho de acá de Medellín, hemos estado en muchos lugares de Colombia. ¿De qué tratan, digamos, sus presentaciones? ¿Baile, teatro, artístico, un poco de todo? Digamos, ¿cómo es esa puesta en escena? La puesta en escena de nosotros casi siempre es de baile, casi siempre son... Tenemos homenajes a Lucho Bermúdez, tenemos huascas, tenemos todo tipo de danzas folclóricas y no folclóricas. Y nos contaba ya que, digamos, salieron de Antioquia, ¿qué otros municipios han podido visitar? ¿Cómo ha sido esa experiencia también? Salir de representar Antioquia en otros lugares es fabuloso. Hemos estado en La Guajira, hemos estado en Santa Marta, hemos estado en muchos lugares de Colombia. Y con esa experiencia, esos distintos lugares que han podido visitar, ¿qué mensaje mandar? ¿Por qué es importante el arte, especialmente en los territorios, en las comunas de Medellín? Es importante porque más que todo para nosotros los adultos más de mayores, porque vamos a estar siempre con una actividad física, nos enseña para la memoria, nos divertimos, pasamos ricos, porque es un grupo en que más que todos nos volvemos familia, nos volvemos amigos, el problema del uno es el problema de todos. Pues eso es más que todo muy familiar, muy de amigos, porque somos un grupo que somos muy unidos. Y en cuanto al tiempo que se demora un montaje, pues lo que tiene que ver con la investigación, la construcción coreográfica, la planimetría y ya la puesta en marcha, pues más o menos dos, tres meses una coreografía bien puesta. ¿Qué tipo de eventos de pronto acompañan, en qué lugares se presentan y se han presentado? Porque nos contaban hace un rato que ya han salido incluso del departamento. Sí, nosotros nos dedicamos a una labor social con el ánimo de fortalecer la identidad cultural de nuestro país. Es como la misión básica de nuestro grupo, de nuestra organización cultural. Nosotros participamos en eventos de carácter nacional e internacional, generalmente encuentros de carácter folclórico, festivales nacionales de folclore y danza tradicional. Hemos estado entonces en casi todos los departamentos de nuestro país, representando la cultura de Antioquia y en especial lo que tiene que ver con la puesta en escena de nuestras propuestas en la Comuna 15 Guayabal. ¿Qué mensaje mandar a las personas para que digamos se interesen en esa música colombiana, en esos objetivos que usted nos contaba hace un rato tiene el grupo como tal? Bueno, inicialmente que la gente entienda cuál es el valor y cuál es la importancia de exaltar y promover la identidad cultural de nuestro país. Segundo, que como nuestro grupo, lo pueden ver ustedes, está integrado por adultos mayores, que los adultos mayores no se queden en casa, que los adultos mayores no se queden simplemente viendo televisión y fútbol, que salgan a hacerse importantes dentro de su actividad física. Bueno, Daisy, ¿qué producto están ofreciendo? ¿Qué se puede acercar a las personas acá a comprar en este lugar? Claro que sí, mira, esto es un emprendimiento familiar, aquí tenemos las suculentas, se cultivan en guarne y aquí pues las vendemos, ahí desde 4 mil pesos en adelante, también tenemos el vino artesanal de Guaizabela y de Jaboticaba, la guayaba Jaboticaba es un vino artesanal 100% natural, no contiene aditivos, no contiene alcohol adicional, sino que el alcohol que contiene es la misma fermentación de la fruta, es uno de Guaizabela, el otro de Jaboticaba, también les tenemos por aquí los deportivos que son en telas suples, son telas inteligentes, que no marcan sudor, no marcan transparencia, no marcan celulitis y tienen control de abdomen, es una tela gruesa 100% garantizada y bueno, pues eso es lo que tenemos el día de hoy. ¿Cómo es un poco el proceso de ustedes para adquirir estos vinos, de dónde los traen? Bueno, el vino se produce en Carolina del Príncipe, los hace mi tío, en Carolina del Príncipe, ya tenemos pues como el viñedo, allá tenemos también como el árbol de la fruta de Guaizabela Jaboticaba. ¿Y en redes sociales cómo pueden de pronto encontrar el vino para adquirirle a quienes estén interesados? En redes sociales nos pueden encontrar como Fusionados, Fusionados en Instagram y en Facebook y también nos pueden encontrar como Fashion Princess, ahí puedes encontrar todos los productos. Acá podemos ver que yo hago, por ejemplo, aretes, collares, bolsos, pulseras, más collares, por ejemplo estos. ¿Y cómo es? Ojuelas también hago, anillos, para que todo el mundo venga y sean todos de acá. ¿Cuántos días? Por ejemplo, una pulsera, por ahí 20 minutos, un collar de esos si se demora uno mucho, o uno de estos por ahí unos 5 minutos así o 10, según el tiempo que tenga. El día de hoy estamos trayendo pues las plantas, las materas, hacemos fuentes. También les cuento que nosotros estamos por todo Medellín en unos triciclos, donde estamos llevando todo lo que la gente busca. El día de hoy traemos pues variedades, traemos albaca morada, pino, limón, jades, mirto, la misma coca que es ancestral, que tenemos que reconocer nuestros ancestros. Traemos bifloras, anís, veraneras, todo lo que necesiten. Nos vamos a ir viendo pues en el camino en todo Medellín, vamos a estar con los triciclos muy pues para ustedes ofrecer lo que necesiten. ¿Por qué es importante digamos contar con matas en la casa para que la gente se anime? Claro, no, realmente las matas son muy bonitas porque armonizan la energía, pues a las personas que creen en energías pues traen mucha estabilidad. Sin embargo también hay que tener en cuenta que hay plantas que son medicinales, que nos ayudan a limpiar el ambiente, que nos ayudan también con las plagas, que nos ayudan pues a los condimentos porque tenemos plantas aromáticas, entonces pues tienen una variedad, las plantas son pues energizantes y adicional pues para la salud.